Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos durante el webinar de hoy. Mi nombre es Mateo Hernández, trabajo dentro de la línea de business aquí en Prodweb y estoy encantado de compartir con vosotros la visión que tenemos sobre este frenético sector que para muchos está suponiendo una época de cambios, pero que a mí me gusta definirlo como un cambio de época. Antes de remangarnos, os animo a que participéis a lo largo del webinar, lancéis vuestras preguntas a través del chat para ir conociendo vuestros puntos de vista y aquellas preguntas que sean más extensas las resolveremos al final de la sesión. Durante el webinar de hoy nos centraremos mucho en el mundo B2B, tratando de cubrir los siguientes puntos. En primer lugar, nos situaremos sobre el contexto para entender cómo ha evolucionado la manera en la que nuestros clientes esperan poder relacionarse con nosotros. Posteriormente, analizaremos los beneficios que aporta la creación de un canal digital para la relación con nuestros clientes desde el punto de vista de cliente y de empresa. Hablaremos de las capacidades esenciales que debe tener una plataforma de comercio B2B para dar un servicio de calidad. Y por último, os enseñaré una ficha modelo de producto B2B para analizarlo un poco más en detalle. Durante los últimos meses, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, hemos sido partícipes de una aceleración general en lo que es la adopción de consumo digital, en donde lamentablemente muy pocas empresas han sido capaces de afrontar esta nueva normalidad de una manera eficiente, poniendo a disposición de sus clientes canales de comunicaciones digitales. Además, si hacemos un poco de zoom dentro del sector B2B, las limitaciones de movimiento han llegado a producir una paralización total en la relación con los clientes, es algo que sin duda a futuro debe de cambiar. Si echamos la vista cinco años atrás, me gustaría recuperar un informe que publicó Forrester en el 2015, en donde predecía la muerte del vendedor B2B. ¿Qué quería decir Forrester en este informe? Bueno, básicamente destacaba estos cuatro puntos que veis ahora mismo. Por un lado, pronosticaba cambios en las preferencias del cliente B2B. Entendían que la manera de interactuar del cliente B2B se iba a convertir en una forma mucho más autodidacta, en donde ellos mismos iban a querer ser las personas que descubriesen productos o servicios antes de tener una interlocución directa con un comercial. También pronosticó que a pesar de estos cambios en las preferencias del cliente B2B, los modelos de empresa B2B iban a seguir siendo muy tradicionales, en donde las empresas iban a seguir forzando a sus compradores a interactuar con sus comerciales para conocer más sobre sus productos y sus servicios y finalizar los pedidos. También predijo que el comercio electrónico canibalizaría a los comerciales B2B, es decir, estimaron que por el año 2020 más de un millón de puestos profesionales serían sustituidos por plataformas de e-commerce. Y por último, digamos que declaraban que para poder un poco afrontar esta nueva situación, la adopción de estrategias digitales iba a ser una pieza clave para afrontar estos nuevos escenarios. Ante esta nueva situación, las estrategias digitales deberían de ser claves para ofrecer experiencias adaptadas a los que realmente nuestros clientes esperarían. Como podéis ver, realmente, bueno, visto desde el punto de vista que estas asunciones que predijeron la gente de Forrester se remontan al 2015, si ahora analizamos en el momento en el que vivimos, vemos que muchas de ellas, bueno, pues pueden tener mucho sentido y se han podido hasta cumplir. Si analizamos el impacto real que ha supuesto el cambio del comportamiento de los clientes dentro del sector B2B, podemos analizar, si miramos un poco los últimos seis años, cómo a partir del año 2018 el comercio electrónico B2B global ya había superado los 10 billones de ingresos. En el 2019 el comercio electrónico B2B global. Gracias.